Hola, hola. ¿Puedes creer que con simple cartón vamos a realizar un reno? Este es un molde que vamos a estar utilizando para realizar un hermoso venado o reno navideño. Quédate hasta el final del video, seguramente te va a encantar. ¿Puedes creer que con solo cartón vamos a realizar un venado de bulto? Pues bueno, vamos a cortar el molde, lo vamos a pegar como te mostré y vamos a cortar dos piezas en cartón. Una vez que tengamos así esta pieza vamos a utilizar pedacitos de palitos de madera, primero de 1.5 centímetros. Vamos a pegar las dos piezas así como te muestro en pantalla y por la parte de atrás los palitos van a medir 5 centímetros. Ya después de aquí ustedes van a ir midiendo, depende de los espacios, será la medida del palito. Como pueden ver aquí yo fui midiendo y cortando a tamaño estos palitos. Esto nada más es como soporte para que podamos abrir un poco estas piezas y que nos quede este venadito pues de bulto como les estaba yo comentando. Vamos a hacerlo también por la parte de la pancita, por la parte de las patitas, por el momento no le vamos a poner nada. Ya que lo tengamos así vamos a estar utilizando periódico diario que lo conocen en algunos otros países. Pero si tú no consigues puedes ponerle lo que tengas, cualquier residuo de bolsas, de plástico, de etiquetas, lo que tú tengas para rellenar aquí. Lo puedes colocar y nada más tienes que ir ajustando que no se salga de lo que es el molde del venado. Una vez que ya hayamos terminado de hacer este proceso vamos a cortar tiras de lo que es el ancho de nuestro venado. Aquí no les doy medidas porque depende por los espacios que tú hayas dejado. Lo pueden variar demasiado, entonces por eso no te doy medidas. Pero pues las tiras que yo le pongo son aproximadamente como de 2 centímetros. Y ya aquí depende mucho, la pieza que tú estés poniendo será la anchura de esta pieza. Por ejemplo en la parte de arriba pues le coloqué tiras más delgadas y aquí en la pancita un poco más grandes de 3 centímetros. Entonces esto vamos a hacer por todo el contorno para colocar aquí por la colita y por el pechito vamos a colocar una tira larga y vamos a cortar ahí. Una vez que esté así vamos a pegar y también le coloqué otra tira por la pancita, esto es opcional. Y bueno chicas aquí también le seguimos colocando más pedazos de cartón. También queda un hueco entre las dos orejitas pues ahí colocamos otras tiras de cartón. Y pues aquí debemos ir midiendo las distancias entre los moldes primeros. Ahora para hacer más resistente las patitas del venado podemos colocar mordadientes. O también podemos colocar palitos de madera, yo les sugiero más los palitos de bandera porque son más gruesitos y pues les darán más estabilidad a las patitas. Y bueno chicas vamos a hacer este proceso por las cuatro patitas. Aparte que como el cartón solamente es una pieza pues vamos a reforzar con los palitos las patitas. Una vez que tengamos así esta pieza vamos a empezar a hacer como un tipo relleno. Lo pueden hacer con papel toalla de cocina. También en Facebook les enseñé a realizarlo con papel de aluminio para... Si a mí me preguntan la verdad me gustó más hacerlo con el papel de aluminio porque seamos la más bonito. Pero pues económicamente pues sí es un poquito más caro ¿no? Ya que pues sí eleva el precio. Acá les doy otra tercera opción o otra opción que sería hacer igual bolitas con papel periódico. Este pues es totalmente económico y barato gratis diría yo. Y pues vamos a ir haciendo así bolitas metiendo el exceso del periódico hacia adentro y dejando el círculo o la bolita del tamaño de la proporción de donde vayamos a colocarlo al venado. Y lo mismo vamos a hacer por acá por el cuello y por todos los lados. Aquí aseguren bien ya sea con silicón caliente o con cinta de papel, cinta masking tape. Y bueno chicas aquí nos vamos a ayudar de todo lo que podamos y tengamos. En la pancita le voy a colocar otra pieza de papel periódico. Como les digo con el papel aluminio me gustó y también ahí sería la segunda opción que me gustó fue el periódico. Ya por última opción yo le colocaría el papel toalla de cocina porque este también utilizaríamos demasiado porque llega a ser demasiado blandito. Entonces así voy a ir colocando y cubriendo todo lo que son igual las patitas y nos vamos ayudando con la cinta. Lo mismo que hicimos por este lado lo vamos a hacer por el siguiente lado. Y aquí nada más es cosa de ojo a ojo porque vamos a ver donde nos haga falta o donde nos sobre pues le vamos a ir quitando. Y vean chicas en la parte de atrás no se le pone nada porque este es como que los venados son muy este... Tienen mucha pompa, mucha cadera entonces por ahí sí le vamos a poner mucho relleno. Bueno chicas ya cuando hayamos cubierto todo esto, le hayamos dado realce. Vamos a utilizar cinta de papel y vamos a cubrir todo, todo lo que hemos rellenado. Aquí yo sentí que me hizo falta un pedacito en lo que es el muslo y pues le voy a colocar más papel. También en la parte inferior de las patitas le vamos a colocar unas tiras pero estas ya son un poco más delgaditas. Pero si hacen la diferencia porque no queremos que queden planas por adentro sino que también se vean redonditas. En la parte de aquí arriba de la naricita le hice esta bolita y para que no se vea tan boludito le puse otra piecita ahí de este papel periódico. Vamos a seguir cubriendo con la cinta así de esta manera. Una vez que ya hayamos terminado vamos a sacar esta pieza del molde que es la colita y la sacamos en cartón. Aquí les enseño que trae una marca, ahí debemos de cortar y vamos a pegar de esta manera. Y así le vamos a dar un poco de movimiento a lo que es la cola. La vamos a pegar con silicón caliente y ahora vamos a utilizar 30% de agua y 70% de pegamento blanco. Vamos a revolver muy bien y ahora sí vamos a utilizar nuestro papel toalla. Aquí también pueden utilizar periódico pero háganlo con tiras muy pequeñitas para que no les quede tan abultado lo que es esta pieza. Aquí ya para los detalles a mí sí me gusta más utilizar papel toalla ya que se ajusta muy bonito con el pegamento. Y bueno vamos a ir poniendo esta mezcla por abajo y después colocamos el papel toalla y encima volvemos a colocar más mezcla de pegamento blanco y agua. Así hasta cubrir todo nuestro venadito también lo vamos a hacer por la colita y por las orejitas. Muy bien chicas para que esto ya uniforme nuestra pieza ya para que se vea que todo está integrado. Vamos a dejar secar muy bien y bueno es el momento de ya decidir cómo lo vamos a decorar, cómo lo queremos. Yo aquí les voy a dar una opción pero también en Facebook lo hicimos de otra manera. Al final del video les voy a dejar el que realizamos en un video totalmente en vivo en Facebook. Bueno chicas para esta idea yo lo pinté primero de color plata o color, no si color plata. Y este bueno aquí estoy aplicando pegamento blanco del mismo que utilicé para la carta pesta. Y lo vamos a impregnar bien, lo vamos a adherir más bien todo. Y después le vamos a colocar nuestra diamantina, purpurina, glitter, dime cómo conoces tú este material en tu país. Y bueno chicas así vamos a hacer por todo nuestro venado. Si te está gustando esta increíble idea me puedes dejar tu like, puedes compartir el video con todos tus familiares en grupos de Facebook. O donde tú prefieras, compártelo chicas para que más personas aprendan qué fácil es hacer estos venaditos. Y bueno pues aquí seguimos colocando más glitter o diamantina hasta cubrirlo todo. Vean qué hermoso, hasta parece que es comprado chicas, yo me quedé enamorada. Pero bueno, una vez que esté así ahora vamos a hacer lo que son los cuernos o los cachos. Para esto voy a estar utilizando un metro de alambre dulce. Y aquí al principio tiene dos marcas. La primera es donde vamos a empezar y la segunda es donde vamos a terminar. Entonces aquí vamos a ir moldeando con nuestras pinzas así como te muestro en pantalla. También lo podemos hacer con los dedos pero ya aquí para apretar muy bien lo que son las dos piezas del alambre. Donde vamos pues doblando sí son necesarias las pinzas para que quede bien delgadito como si fuera una sola pieza. Así vamos a ir modelando chicas. Espero que se les esté haciendo súper fácil cómo hacer este venado o este reno navideño. Acuérdense que yo solamente les doy una idea chicas. Si a ustedes no les llega a gustar alguna cosa, algún detalle, omítanlo y pónganselo ustedes. Y bueno chicas, pues aquí vamos a ir haciendo ahí. Este molde, bueno, se lo voy a dejar aquí en la comunidad de YouTube. Pero también si gustan se los voy a compartir en Facebook para que lo puedan descargar. Porque aquí en la comunidad pues nada más le pueden sacar Scrum Shop y no lo pueden descargar como tal. Ustedes van a imprimir el molde en tamaño carta y pues así ya les quedará su molde al tamaño del que yo lo hice. ¿Va? Entonces acuérdense se los voy a dejar aquí en la comunidad de YouTube. Pero también en Facebook se los voy a dejar en una publicación. Entonces, bueno chicas, así vamos a seguir moldeando hasta llegar a la segunda línea inicial. Entonces aquí ya vamos a cortar lo que es nuestro alambre. Y aquí chicas no se preocupen mucho porque el alambre se les abra, porque no se acomode a como ustedes quieran. Este, bueno, acá vamos a estar necesitando o utilizando cinta de papel. Y yo la voy a partir en dos porque está muy gruesa. Entonces aquí vamos a empezar a colocar nuestra cinta. Chequen cómo lo hago para que ustedes lo hagan igual. Y vamos a ir enredando todo lo que es el alambre. Aquí sí ya vamos a ir haciendo suficiente presión tanto con la cinta de papel como los alambritos para que nos queden unos cachos muy bonitos. O unos cuernos. O cómo los conoces tú en tu país, amiga. Yo los conozco como cuernos. Y bueno, entonces lo vamos a ir cubriendo así. Aquí para estas piecitas que quedan sobresalidas yo tomo otro pedazo de cinta y ya para no cortar la que traigo desde el comienzo. Entonces aquí sigo enredando y cuando tengo que hacer una de algún extremo agarro otra pieza de cinta de papel. Vean chicas, para que con esto pues se vaya formando todo el cuernito bien parejito. ¿Qué les está pareciendo chicas? La verdad que yo quedé enamorada. ¿Pero qué les digo si ya saben que yo siempre quedo enamorada de todos mis proyectos? Espero que ustedes igual y que hagan muchos. No se les olvide si es que lo realizas de enviarme una fotito a mi página de Facebook. Susy Reciclaje Creativo me encuentras en todas mis redes sociales para que puedas enviarme un mensajito con tu fotito. Para ver lo hermoso que te ha quedado. La verdad que yo estoy fascinada, estoy muy orgullosa de todas ustedes chicas. Porque en Facebook ya han realizado pero sin cantidad de venaditos. Y unos le han puesto su estilo y la verdad les han quedado muy pero muy hermosas. A las cuales si es que están viendo este video las felicito pero sin mucho. Y bueno siguiendo con el video a estos cuernitos también les voy a colocar más glitter o diamantina. Y bueno chicas acá vamos a hacer dos huequitos. Primero con un alfiler. Este alfiler es demasiado grueso pero aún así me ayudo con las tijeras que son de punta fina. Para hacerle el huequito un poquito más grande. Y voy a encajar mi alambre para que se pueda meter más profundo. Una vez que ya haya corroborado que sí entro voy a colocar pegamento de contacto. Y vuelvo a aventar el alambre hacia abajo. Y pues así nos van a quedar más asegurados estos cuernitos. Vean chicos que hermoso, que hermoso. ¿Cuántas de ustedes van a realizar muchos venados? Y bueno para sellar lo que es la diamantina pueden utilizar un spray en lata. Yo estoy utilizando este spray que es para el cabello que cumple la misma función. Aquí yo para que se viera un poquito más lo que son este... Ay no recuerdo el nombre de las patitas. Bueno le puse diamantina color dorado. Esto ya saben chicas que es opcional pero pues a mí me gustó de esta manera. Ya ustedes lo van a hacer a su gusto. Y bueno esto tómenlo solo como una opción. Aquí le voy a hacer un moño con este listón muy ad hoc a la temporada. Y bueno chicas espérense. Y si es la primera vez que me ves o que visitas mi canal. Te invito a que te suscribas a él para que no te pierdas ninguna de nuestras manualidades. Ya que voy a estarles compartiendo más ideas así similares un poco de bulto. Así es que no se despeguen del canal chicas. Que yo cuando no estoy aquí es porque estoy trabajando para ustedes. Bueno aquí ya hemos hecho un moñito doble. Ya nada más voy a amarrar con un lacito color rojo. Y lo vamos a pegar aquí al primer listón que habíamos colocado. Le cortamos por acá. Vamos a poner este cascabel. Y vean chicas que les parece el resultado. Si es que te ha gustado este video te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales. Que dejes tu like. Que comentes, que te pareció y de donde nos visitas. Y bueno chicas acá ya lo colocamos para que vean como se ve súper hermoso. Y acá está su compañero que realizamos en Facebook. Así es que chicas lo podemos hacer del color, del estilo que ustedes prefieran. Y bueno conmigo será hasta un próximo video. Se espere de ustedes su gran amiga Susy Vargas de Susy de Ciclac Creativo. Hasta la próxima. Bye. Mira creo que me quedó mejor el gris más este estilizado. ¿Qué? Me quedó más estilizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!